Oh, 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 oh Sobre la correntada el río clavó una espada derribando el terraplé Sombras atormentadas debajo de la frayada, en el arca de Noé Lugareños temen evacuar, bucaneros salen a robar Coraceros vienen a mirar, paraderos por averiguar Ojos que no ven nada, luciernagas desquiciadas y un farol a kerosene Oigan rolar el agua, la música del fantasma arañando la pared Balsas que navegan la ciudad, gracias por la caridad Balas en la puta oscuridad, traumas para superar Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén Sombras atormentadas debajo de la frayada, en el arca de Noé Lugareños temen evacuar, bucaneros salen a robar Coraceros vienen a mirar, paraderos por averiguar Ojos que no ven nada, luciernagas desquiciadas y un farol a kerosene Oigan rolar el agua, la música del fantasma arañando la pared Balsas que navegan la ciudad, traumas para superar Balas en la puta oscuridad, gracias por la caridad Oigan rolar el agua, la música del fantasma arañando la pared Oigan rolar el agua, la música de la ciudad,éréal el agua, la música de la pared Sobre la timbra, la música de la היא de suストos